Hola a todos, bienvenidos a nuestros videos de Soy tu Pediatra. Estamos en la temporada de trastorno respiratorio de tu hijo. Vamos a hablar en esta ocasión de una enfermedad sumamente frecuente por esta época que es la gripa. Nos acompaña nuevamente la doctora Juliana Montoya, pediatra de nuestra IPS Soy tu Pediatra. Muchas gracias Juan por la invitación. ¿Cómo vas pues? Bien. Vamos a hablar de gripa, Juli. Yo creo que a quién no le ha dado gripa, a qué niño no le ha dado gripa, a qué otro no le ha dado gripa. En las temporadas invernales generalmente encontramos que a los niños fácilmente les puede dar moquitos, estornudo. Y es una enfermedad que es supremamente contagiosa y se puede pasar de uno a otro de una manera muy simple. Entonces me gusta mucho hablar de gripa porque si bien es cierto que es una enfermedad frecuente, muchas veces pecamos por exceso o por defecto en el manejo. Y yo creo que si aclaramos un poquito qué es lo más importante en el manejo de la gripa en los niños, vamos a poder facilitarle la vida a los papás en el sentido del manejo en casa. Vamos a hablar entonces de como esos cuidados básicos, unos síntomas generales de la gripa, que es lo de la coriza básicamente, y hablar un poquitico del manejo, como cuál es el pilar fundamental de todo esto. La gripa es una enfermedad viral, se quita sola y en realidad no hay como mucho tratamiento, hay solamente manejar los síntomas. Los síntomas principales que encontramos en las infecciones respiratorias como la gripa son congestión nasal, pueden salirse los moquitos, puede haber un poco de tos, incluso puede haber fiebre los primeros días de la enfermedad, que se puede acompañar de malestar y los niños también pueden estar un poquito inapetentes. Excelente ese punto de la inapetencia, Juli, porque la fiebre es la cabeza de muchas cosas, y la fiebre nos lleva a que el niño esté inapetente, que esté triste, que esté decaído, como obviamente no queremos ver a nuestros hijos. Entonces hay que echar mano de analgésicos, hay que echar mano de medicamentos que nos pueden bajar un poquitico lo que es la producción de moco. ¿Cuál es el pilar fundamental del manejo de la gripa? ¿Cuál es el origen de todos los síntomas? Porque fíjate que los niños duermen mal porque respiran por la boca, los niños o comen o respiran porque la obstrucción nasal no los deja, los niños son inquietos. Entonces, ¿cuál es ese pilar fundamental hasta los niños de tres años, que es quizás los que no se saben sonar, que tenemos que hacer? El pilar fundamental es que se aumenta la producción de moco. Entonces, esta producción de moco obstruye la entrada del aire y hace que los niños, si tienen la nariz congestionada, no respiren adecuadamente, no coman bien, porque si tienen la nariz tapada no se van a tomar bien el tetero o no van a dormir bien por la noche. Entonces, y ellos son muy malos para manejar las secreciones, ellos no son capaces ni de expulsarlas adecuadamente ni de sonarse. Entonces, lo primero que hay que hacer es el lavado nasal. Es una medida muy fácil que se pueda hacer en la casa, que nosotros les podemos enseñar cómo se hace y con eso podemos ver mucha mejoría también en el niño. Yo creo que es uno de los temas que más de pronto puede facilitar el labio de ustedes. Si ustedes aprenden a hacer un buen barrio nasal, digan a la superviata que se los enseñe a hacer. Hay muchas formas, la solución salina la pueden conseguir en cualquier lugar, hay muchas formas de presentación de la solución salina con la cual ustedes pueden facilitarse este proceso. Es muy sencillo y yo siempre se lo digo a mis pacientes, ¿cuántas veces te suenas tú cuando tienes gripa? N veces. Entonces, si yo le quito los mocos a tu hijo, si tú le quitas los mocos a tu hijo, va a poder respirar bien, va a poder comer adecuadamente, va a tener una noche más tranquila. ¿Cuál es el problema? Que generalmente los pacientes tienen tres noches duras. ¿No es así, Juli? Sí, la mayoría de los síntomas empiezan duros los primeros tres días y ya incluso después, ya empiezan como la fase de convalescencia, incluso puede quedar una tos que puede ser algo residual, pero los síntomas a medida que van pasando los días deben de ser cada vez mejores, pues o más esporádicos o ya no tan intensos como fueron los primeros días. Excelente. Yo creo que eso es muy, muy importante, Juli, porque los tres primeros días son duros, pero después, como bien lo dicen, esa fase de recuperación van a ir disminuyendo la obstrucción nasal, nos puede quedar algo de tos, como bien lo dice Juli, que en algunos pacientes, incluso los más pequeños, podemos tener toses de 15, de 20. Es difícil saber cuánto tiempo fueron una tos posviral, pero siempre van a quedar síntomas mientras el cuerpo termina de recuperar el daño que generó la gripe. Es un tema muy sencillo, pero muy fácil de manejar, perdón, muy fácil de manejar y digamos que en cierta manera puede llegar a generar angustia si no tienen la información como se les estamos dando. La intención de este video corto es que ustedes entiendan que el pilar fundamental es solución salina, no es llenarlos de droga, es simplemente sonarle la nariz. Juan, yo quería también hacer una salvedad hablando de este tema, porque la prevención para las gripas es el adecuado lavado de manos. Los virus que producen las gripas la mayoría de las veces se transmiten por contacto, entonces con un adecuado lavado de manos, si le vamos a hacer lavado nasal, si le estamos limpiando los moquitos al niño, hay que lavarnos muy bien las manos para no empezar a dispersar el virus y que otras personas se puedan contagiar. Vale, entonces yo quiero hacer un resumen como ejecutivo de todo lo que acabamos de hablar. La gripa es una enfermedad muy frecuente, el manejo es básicamente sintomático, muy simple de hacer y es simplemente hacer un buen barrio nasal. Espero que les haya gustado, es un video corto, simple y conciso con todo lo que ustedes deben hacer en frente a una gripa. Síganos en nuestras redes www.soytupediatra.com.co, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube en Soy Tu Pediatra Sin Espacios. Un saludo para todos.